Hola amigos, hoy os voy a contar un cuento que os va a encantar. Se cuenta de un niño que no le gustaba comer. Un día que su tío fue a comer a su casa y viendo que su sobrino no comía, le dio varias razones sin tener éxito. Al final le dijo, ahora me explico por qué no creces, ¿cómo vas a crecer si no comes? Yo comí mucho y por eso crecí tanto y soy fuerte. El pequeño le contestó convencido, pues ayer me comí todo y no crecí nada. Moraleja, las cosas necesitan su tiempo, igual que las frutas que requieren de tiempo para madurar. Suscríbete a esta página, verás cosas interesantes.